Mucha familia Pa' ponerse fuerte Tienes que bajarse Pa' buscar el billete Papi, me gusta tu barriguita Oh, qué bien Ay, papi, me gusta tu barriguita Te gusta, ¿verdad? Papi, me gusta tu barriguita Añoñala Ay, papi, me gusta tu barriguita Cuidado si tú quieres un hombre De pecho parado Que vaya mucho al gimnasio Con el bolsillo pelado Tú quieres un hombre Como yo, mamacita Que sale a buscar el billete Aunque tenga mi barriguita Tú quieres un hombre Como yo, mamacita Que tú buscas mi billete Aunque tenga mi barriguita Papi, me gusta tu barriguita Qué bien Ay, papi, me gusta tu barriguita Acarícala Papi, me gusta tu barriguita Ajá Ay, papi, me gusta tu barriguita Por tu familia ¡Míralo! Hombre con billete Tiene barriguita Si no hay billete Lo que hay es panza, compadre Mami, que lo que tú quieres Mami, que lo que te quieres Que levante el peso, mami O que levante el peso Si tú quieres ir pa'l salón Y andar siempre bien bonita Contéstame esta pregunta ¿Te gusta mi barriguita? ¿Te gusta mi barriguita? ¿Te gusta mi barriguita? Me gusta tu barriguita Pásale la manita Papi, me gusta tu barriguita Acarícala Papi, me gusta tu barriguita Te engañóñala Ay, papi, me gusta tu barriguita Mami, que lo que tú quieres Mami, que lo que te quieres Que levante el peso, mami O que levante el peso Si tú quieres un buen perfume Y andar siempre montadita Respóndeme esta pregunta ¿Te gusta mi barriguita? Me gusta tu barriguita Acarícala Ay, papi, me gusta tu barriguita Venga, ñuñala Papi, me gusta tu barriguita ¿Verdad? Ay, papi, me gusta tu barriguita Pucha familia Papi, me gusta tu barriguita Ay, papi, me gusta tu barriguita La, drugs, álvolos Y Y Y Y Y Y Y urance